Porque al lado de nuestro Dios por la eternidad nos espera, nos espera un lugar Así es que si no has conocido a Jesús como tu Salvador Ábrele las puertas de tu corazón Y así serás sellado con la promesa del Espíritu Santo Y algún día estaremos con la eternidad con nuestro Dios Al terminar yo mi carrera Cuando llegue el final de la tierra Me espera un lugar, yo, yo sé muy bien Me está esperando mi Cristo, el gran Rey Me espera un lugar, más allá del sol Una morada celestial, por mi Dios Y cuando muera, yo sé a dónde iré Me está esperando mi Cristo, el gran Rey Así es que animémonos y alentémonos con estas palabras Sabiendo que por la eternidad estaremos gozando de la presencia De aquel que dio su vida en la cruz del Calvario Por rescatarnos del tormento eterno del infierno Gracias Señor Jesús por llegar a nuestra vida, a nuestro corazón Así es que hermano, nos veremos en la eternidad Al lado de nuestro Dios Y sepamos que nos espera un lugar en la eternidad Yo te digo aquí, mi hermano Ya no sufras más, por lo vano Estás seguro, tú, a dónde irás Yo me voy, con mi Cristo, a ese lugar Me espera un lugar, más allá del sol Una morada celestial, por mi Dios Y cuando muera, yo sé a dónde iré Nuevamente muchas gracias hermanos de Ministerios Maranata Gracias por recibirnos aquí en su iglesia Que Dios les bendiga a todos los que están conectados Muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión Sus amigos, sus hermanos La rondalla cristiana, así lo les decimos Gracias y que Dios les bendiga